Estamos cerca del 4 de julio, así que hoy les propongo un sueño. Como ustedes saben, dentro del modelaje web hay fechas conmemorativas que se celebran a lo largo del año y el 4 de julio no es una excepción. Así que vengo a darles un par de ideas para que podamos trabajarlas con parámetros estéticos para que tengamos una variedad y una propuesta visual de pronto diferente a lo que normalmente podemos ver en cámara. Y pues para que las que ya recurrimos a la vieja y confiable bikini de bandera de Estados Unidos, pues tengamos otras opciones. Cuando yo les digo que es bajo parámetros estéticos, me refiero a que no vamos a involucrar ejecución de show, sino que únicamente vamos a trabajar la parte estética. La propuesta es la siguiente. Íconos representativos de la cultura americana, pero con un enfoque de un sex símbolo. Ejemplo número uno, personificación de Marilyn Monroe. Esta es la más fácil de identificar porque simplemente Marilyn Monroe fue el ícono sexual americano durante muchísimo tiempo. Pero no todas tenemos la peluca y ya estamos sobre el tiempo. Entonces podemos sustituirlo por la chica estilo pin-up, que es la mujer de la cultura americana de la década de los 50 y los 60. La segunda propuesta, trabajemos algo un poco más tirando al Hollywood, y es la chica inspirada en Lana del Rey. Lana del Rey es un ícono americano muy de adentro y muy popular, que también se ha utilizado a lo largo del tiempo. Y si mal no estoy, en el video de Born to Die de Lana del Rey, ella sale en un fragmento luciendo un penacho enorme y gigante. Entonces sí, eso, muy americana la vuelta. Otra idea es la portada de American Beauty. American Beauty, pues, es una película americana que habla de la belleza americana. Valga la redundancia. Y la portada es muy icónica y muy representativa dentro de la cultura. Es una chica en una cama de rosas y, pues, adornada corporalmente, únicamente con rosas rojas. Esto también lo podemos transgredir a la cámara y lo podemos mostrar dentro de este escenario. Y por último, para las chicas más usadas, pues nada, la representación de la estatua de la libertad. ¿No? Ya saben, el outfit representativo, color representativo. Y acá el elemento estético de destacar es el tocado de la cabeza, que es la diadema con las puntitas de la corona de la estatua. De fondo, podemos poner un par de globos temáticos o si conseguimos una bandera. Algo para terminar de darle esa caracterización al personaje. Y podemos, pues, desarrollar la transmisión de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a ver.